Andrés Mendoza Maestro Mendoza La esencia del Caribe Música pa'l corazón Elixir pa' mi canto Mi Lloro Como me gusta a ti Danza razón A mi me pone a gozar Mi Lloro Como me gusta a ti Danza razón A mi me pone a gozar ¡Tripicón! ¡Trirocheo! ¡Rodriguez! ¡Ranzado Sol! ¡Tripicón! ¡Tanza Razón! ¡Tripicón! ¡Tanza Razón! ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes Margarita, buenas tardes Oriente venezolano, típico José Madera Junior, tumbador Con formación venezolana Y el pirata, el sonero, el pirata Gustavo Gerardo en la parte vocal Tercer Mundo se llama esta producción discográfica Y típico el tema Bien pero bien sabroso para comenzar este El último programa del año Por ahora, por ahora Hoy estamos bien bien contentos de verdad Gildre Carrillo quien me acompaña desde el control técnico Y todo el equipo de Gerardo Méndez Castillo en son A través de Neo Espartana 105.5 FM única y original También a través de www.perlavisionradiotv.com Que nos están viendo Estamos de verdad bien contentos Todo el equipo, toda la gente que labora acá en la emisora Porque ha sido un año de satisfacciones en lo profesional Y por supuesto el espacio ha tenido muy buena receptividad Recordándola a esa gente que se ha incorporado tarde a la sintonía Que es oyente del espacio desde hace pocos meses Es que este espacio comenzó este año 2014 En esta emisora, en esta nueva etapa Y de verdad nos sentimos bien contentos Porque ha estado todo por encima del nivel incluso que esperábamos Eso nos tiene contentísimos Y ese motivo sobre todo, ese es el principal motivo Por el cual hoy, hoy jueves 18 de diciembre Vamos a hacer el programa bien especial Con temas que hemos sonado Casi que con carácter de exclusividad En su mayoría primicias Producciones en su mayoría, reitero De este año 2014 Para que ustedes noten El gran talentazo que hay Foráneo, por supuesto Y también Patrio Que se está haciendo muy, pero muy, muy buena salsa Salsa de altísima factura De mucho nivel, de muchísima calidad Y por supuesto Cumpliendo y cubriendo A todas Las exigencias Los estándares más altos musicales En cuanto a salsa hablando Están aquí representados Estarán representados acá en este programa hoy Y de verdad de eso nos tiene contentos Estuvimos, bueno Imagínense ustedes tantos temas Para escoger Cuando mucho una decena Y eso fue un trabajo de preproducción Bastante árduo toda la tarde de hoy Antes de venir a la emisora Y sabremos, sabemos que ustedes Lo van a apreciar El comienzo del espacio Bueno, José Madera Niño Tercer Mundo Su producción discográfica Gustavo Gerardo El Pirata Tremendo sonero venezolano Como todos los que vamos a escuchar hoy Pura crema Puro melao Puro sabor Es lo que pondremos hoy De temas que pues han sonado Bastante En el transcurso del año Y sobre todo en los últimos meses Donde ha habido De manera contradictoria Ha habido muchísima producción De estreno En el último trimestre del año Cosa que no era lo habitual Puesto que siempre Parrandas Villancicos Aguinaldos Y Gaitas Son los que colman La escena musical Siempre en fin de año Sobre todo en el fin de año Venezolano Claro está Y eso no impidió En este 2014 Que los salseros Siguieran también Ofreciendo al mercado musical Sus trabajos Su muestra Su referencia musical Su trabajo artístico Y por eso Nosotros también estamos bien contentos Porque Muchísimo material Hemos podido compartir Sobre todo en este último trimestre del año Novedoso De verdad Novedoso Hoy tendremos Y será estreno No lo habíamos sonado Nos acaba de llegar Lo más reciente de Bambam Lo más reciente De la orquesta Salsa Mayor Que la dirige ahora Leo Pacheco Junior Recuerden que Leo Pacheco El gran Leo Pacheco Se nos fue hace unos cuantos añitos ya Y hoy también 18 de diciembre Tendrá doble connotación Sonar a Salsa Mayor Porque hoy Se están cumpliendo Cinco años De la desaparición física Si la memoria no nos falla 18 de diciembre de 2009 Del gran bailero Alfredo Padilla Quien fuera el director De nuestra orquesta La Salsa Mayor Recuerden que Salsa Mayor Con Oscar de León Oscar de León Ni su Salsa Mayor Luego de la salida de Oscar Fue nuestra orquesta La Salsa Mayor Y allí El hombre que hace astilla Las baquetas Alfredo Padilla Fue Pilar fundamental Junto a Leo Pacheco Ambos Están en otro plano Pero Leo Pacheco Junior Sigue allí Y está tremendo Tremendo Este material Que acaban de editar Hace poquito 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 Y vamos a compartirlo También será un estreno Al igual que lo de Bambán Al igual que este De José Madera Junior Y otros tantos Que ya hemos sonado Pero muy pocos Recuerda Llegamos a ti Por cortesía De Frigorífico Los Tavares Y del consultorio Odontológico Geodent Hoy No habrá peticiones musicales Disculpenme esa Pero vamos Con lo que ya teníamos Preparado Esto es de un dominicano Un dominicano que nos sorprendió Gratamente en este 2014 Como productor de grandes figuras Entre ellas Celia Cruz Durante muchos años Y ahora Se decidió A sacar Este percusionista Productor musical Dominicano Su disco Como protagonista Como primera figura Ya no detrás de cámara Ya no como productor Y esto está Bien sabroso Un latin jazz Pero bien sabroso El taxi Hace aproximadamente Cuatro o cinco meses Lo presentamos para ti Si llévelo No te quedes ahí Aunque tengas que correr un taxi Para seguir mi ritmo De mucha cadencia Tienes son y tienes sentido Y todo el mundo lo está gozando Oye mi ritmo Oye bien Mi ritmo Oye bien Oye bien Oye bien ¿Veis yo? Gracias por ver el video. 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 A todo el que está presente y a quien la viene a gozar. Los soneros queremos dedicar. A bailar. Somos soneros. Somos soneros. Que le escucha el mundo entero. La esquina y el callejón. Le traemos sabrosura. Con todo el corazón. Somos soneros. Y ha llegado carlitos. Somos soneros y guaracheros. Castillo Guatuzzi. Aquí está otro nivel de Arturo Rey. Y anterior a eso el taxi con el dominicano. Daniel Peña. 6. Allí cuidamos. Ajá. Vamos entonces. Con otro estreno. Bueno y este fue bien recién. No había dinero. No había dinero. Y a los tres meses casados. Mi cuenta ya estaba en cero. Me encontré. Me encontré con un cubano. Me encontré con un cubano. Dijo a Ceres. ¿Qué te pasa? Si sigue con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. De tanto que trabajaba. No comía ni dormía. Me encontré una amiga mía. Me dijo ella es una arpía. Y yo le contesté. Me quedo con mi mujer. Como lo dice el papel. Con ella es que me casé. Lleno de felicidad. Muy lleno de alegría. Y seguir por esa ruta. Comiéndome esa fruta. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Me casé pensando que iba a vivir feliz. Y resulta que la viuda no tenía plata. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Y un cubano me decía. Voy a ser de esa mulata. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Me lo dijo Hungría. Me lo dijo mogollón. Fósforo también que no me casará. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. A mí qué. Está bien. Pero de mi vieja nadie me separa. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Este es el combo. De Venezuela. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Seguiré por esa ruta. De barra en barra. Y comiendo fruta. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. Como quieren que la deje. Esa viuda me arrebata. Sigue caminando y sigue caminando. Tú vas a estirar la pata. El cubano me decía. Tú vas a estirar la pata. También me lo dijo en el foco. Mi amigo un gría. Tú vas a estirar la pata. Me quedo con mi mujer. Yo te lo dije. Tú vas a estirar la pata. Que no tengo una viuda. Mi hermano no tenga. Tú vas a estirar la pata. Me pone a gozar. Me pone a gozar. La viuda de verdad. Tú vas a estirar la pata. Si sigues con esa viuda. Tú vas a estirar la pata. No. Tú vas a estirar la pata. No. 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 Ciento cinco punto cinco Efectos. Frigorífico El Castillo de la Carne Líder en carnes de primera Al mayor y de tal Frigorífico El Castillo de la Carne Lo tiene todo Para sus parrillas y cortes especiales A su gusto Además, pollos fresquitos Milanesas de pollo Víveres y charcutería En general Frigorífico El Castillo de la Carne Abierto desde las nueve y media De la mañana Hasta las siete y veinte de la noche Ahora con nueva administración Para su mejor atención Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arismendi Su Centro Comercial Familiar Engánchate a Don Pepito De la Feria de Comida De Ciudad Raqui Don Pepito De carne, pollo o mixto Con vegetales frescos Y full quesos Abundantes papitas Y refrescos a tu gusto Es además Exquisitos Chaguarmas De carne, de pollo O mixtos Y los deliciosos Combos Nugget Con salsa amarilla De la casa Engánchate a Don Pepito De la Feria de Comida De Ciudad Raqui Todos los sábados De once a doce de la mañana Sintoniza tu programa De todo y con todo Con Ana Jiménez Carbone Tu magazín sabatino Con la música más variada Y temas de actualidad Recuerda que nuestra cita Es todos los sábados De once a doce de la mañana En De todo y con todo Por Neo Espartana Ciento cinco punto cinco FM Única en la radio Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes No hay enfermedad Que se resista Donde encuentran tratamientos Para todas las enfermedades Cuentan con escáner De órganos Desintoxicación iónica Con pediluvio Y piedras volcánicas Masaje Acupuntura Y usted cuenta Con un lugar maravilloso Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Y ellos están ubicados En el Centro Comercial Jumbo Local 50 Entrada principal Al bajar las escaleras No hay enfermedad Que se resista Abran paso Abran paso Que viene el Rey Abran paso ¿Y quién es ese? Ese Ese es el Rey El Rey Marte Y trae todo lo que necesitas Para surtir tu negocio Pan de perros Y hamburguesas Salchichas Carne para todas tus combinaciones Rey Marte También tiene desde Vasos hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano E Igualdad Por la Mar Al lado de Rey Mar Córtalo al 0952635446 Ve y conoce al Rey Al Rey Mar Parador Campestre Solar De Salamanca Tu parador familiar En la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear exquisitas pizzas Marisquería Y frutos de mar Además Frescura En parrillas de carne Pollo Y mariscos Parador Campestre Solar De Salamanca Es ideal Para eventos sociales Y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de julio Vía Playa del Agua La Asunción Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartada 105.5 FM Para los caseríos Ya ves que no te olvido Para la gente de La Habana Vieja La rumba ya se ha formado Ahora sí que es cuando es Ando buscando un rumbero Que me quiera compañía El mambo se ha puesto duro Y quiero ver quién es Ese rumbero famoso Que me quiera compañía Suena bien los cuero Suena bien el quinto Que vengan los rumberos Ya los quiero conocer Que ya estoy majadero Y quiero echar como De una buena inspiración Un palquito Una rumba abierta A la gente del solar Un palquito Con valor Con emoción Pintero, Pumbal Quinto Bocó Vente mano, como en los tiempos de España Los tiempos de ayer Escucha Pumbal Quinto Bocó Ya estoy más alegro y voy a comenzar Pumbal Quinto Bocó A cantar una rumba abierta en el sol Pumbal Quinto Bocó Quipara, quipara, quipamba Quipara, quipara, quipamba Pumbal Quinto Bocó Para que baile la negra caridad Pumbal Quinto Bocó Con alegría, fuerza de choque llegó Pumbal Quinto Bocó Pumbal Quinto Bocó Pumbal Quinto Bocó Pumbal Quinto Bocó A formar un pérdito a changó Pumbal Quinto Bocó Aquellos ruberos que quieran descargar Pumbal Quinto Bocó Pumbal Quinto Bocó Un disco que colocamos acá Y que causó grata impresión Debido a la mensajería que recibimos Respecto a este tema Hermanazo Leito Pacheco Junior Estuvo en mi rancho Con unos amigos músicos también Y lloraba cada vez que sonaba Avelina con Leo Pacheco Su padre por supuesto Cada vez que se acordaba de su viejo Esto nos lo escribe Helio Aguilarte Desde Coche Muchísimas gracias por estar pendiente Hermano Por cierto Es Bien destacable Más allá de lo gordo La sonoridad Los excelentes arreglos Del tema que vamos a escuchar Que se llama Soy rumbero Eso viene más adelante De La salsa mayor En su nueva etapa Con Leo Pacheco Junior Pero es importantísimo destacar La participación como sonero De El sonero de mil batallas Es un tremendo caballazo Del sonero que tenemos en Venezuela Y nosotros que Rodrigo Mendoza Rodrigo Mendoza Definitivamente Como Intercambiábamos Opiniones con El maestro Víctor Prada Valles Definitivamente Con los años Lejos De Desmejorar Pues ha ido Increciendo La potencia vocal El dominio El registro Amén Por supuesto De Lo curtido Que está como sonero La experiencia Que no se Que no se improvisa Simple y llanamente Viene con los años Ahí está Demostrada En esta En esta canción En este tema Esa experiencia De Rodrigo Mendoza Es destacable Súper destacable Muy pero muy destacable Así que Cuando De hecho De hecho Estamos hablando mucho Del tema Vamos Vamos a Vamos a saltarnos El tema Y vamos con Rumbero Pero Primero vamos a compartir Una mensajería Recuerda pues El 0414793 007 Por cierto Enviamos un saludo Afectuoso Cariñosísimo Y especial Al amigo Jesús Macola El negrón El cubano Que está pues Gozando allí Y disfrutando De nuestra salsa Venezolana A la doctora Mirka García Y por supuesto A Lisbeth La doctora A Lisbeth A la intensivista A Lisbeth Pues nosotros Contentos De que también Nuestros amigos cubanos Disfruten De la salsa Porque definitivamente Cuba es la mamá De todos los ritmos Pero en Venezuela Se hace Y de la buena Saludos Luis Carreño En sintonía Envía al estadio Guatamara Seguramente van a ver A perder a Leones Porque Bravos Ganó de manera contundente Y esperamos que Repita Bravo de Margarita Por acá También nos colocan Vamos a ver Upa Se nos perdió el mensaje Aquí está Buenas tardes Gerardo Como siempre En sintonía Deleitándome con tu son El son de ayer Hoy y siempre Saludos y éxitos Hermano Gracias Fernando Franco Envía esto Saludos También para Joana Franco Casualmente Y para El pana Rubén El tío Su tío Que están disfrutando El programa Gracias De verdad 6.36 minutos Vamos entonces A disfrutar Y a recordar Porque tal día Como hoy Se nos fue Ese hombre Que dejó un legado Enorme En la percusión Venezolana En los timbales Alfredo Padilla Y allí Y allí fue director Y allí fue director De esta orquesta Salsa Mayor Que aquí estamos Escuchándola Con nuevos arreglos Nuevo director Leo Pacheco Junior Soy Rumbero con Rodrigo Mendoza Soñando Y poniéndola Como Dios manda En la canción Y allí fue Tengo la Tengo la necesidad De la única chicala Y al cantar Nuevo con ganas Con clave Digo mi son Yo siempre he sido rumbero Y mi lado tiene mi voz Y a la hora de mi actuación Te demostraré ¿Quién soy? Oh, oh, lola, lala, lala Oh, no, na Me presentaré Personero a mí me llama Y es que soy Venezolano Criollito de pura cepa Yo siempre he sido rumbero Y me mantiene mi voz Y a la hora de mi actuación Te demostraré ¿Quién soy? Un homenaje sencillo A mi hermano Leo Pacheco Te recuerdo con cariño Con amor y con respeto Tú siempre serás rumbero Avelina, mala noche Camina y prende el fogón Fueron temas que cantaste Para todo el bailador Tú siempre serás rumbero Ejemplo para tus hijos Un hombre trabajador Omenajearte a mi hermano Para mí es un gran honor Con respeto y con altura ¿Para quién? ¿Para don Leo? ¡Pacheco! ¡Chilo Junior! El rey David En el trombón ¡Gracias! 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 Tú siempre serás rumbero Salsa, ahí nada más Con tu linda melodía Siempre fuiste guarachero Tú siempre serás rumbero Oye, y con la salsa mayor La rumba quedó encendida Bien bonita, muy sabrosa Tú siempre serás rumbero Y con Leita Pacheco Canta Rodrigo Mendoza Y tú sí lo gozas Y adiós Por eso me tengo ahora Salsa, guaracha y bebé vacila Para que lo goce un sal Salsa, guaracha y bebé Al oscuro me di la mano Salsa, guaracha y bebé Y al oscuro me di los pies Salsa, guaracha y bebé Oye, por eso recibe ahora Salsa, guaracha y bebé Un saludo de tu hermano Salsa, guaracha y bebé Donde quiera que tú estés Soy caribeño Hijo de la isla del sabor Soy sol y arena Yo soy mar caribe Vengo de un tambor Amo a mi tierra Y con orgullo te di conocí Hoy caribe mi canto es por ti Isla bendita nacida en los mares Ecos de mi voz Tu cielo y mar nos abrigan Tu encanto está lleno de amor Y en el amanecer Y en el amanecer Miro en tu cielo azul Y te empiezo a cantar Melodías de amor Caribe soy Caribe soy Qué linda es mi tierra Canto de amor Lamento del corazón Caribe soy Qué linda es mi tierra Isla que quiero tanto Dichoso de haber nacido Bajo tu bello manto Caribe Caribe soy Qué linda es mi tierra Canto de amor Con sabor y tradición Bendita naturaleza Ay Que Dios bendito nos dio Caribe soy Qué linda es mi tierra Canto de amor Lamento del corazón Yo, 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 yo soy Caribe Con orgullo yo lo digo Con amor y sentimiento Para ti Escucha tu canción caribeño La canto para ti Yo soy yo de aquí Y una tierra preciosa De la tierra que me vio nacer Por qué bella y hermosa Preciosa De playa y sol Y mujeres hermosas Las mujeres del Caribe son Cada día más sabrosas Yo soy de aquí Y a una tierra preciosa Caribe yo te empiezo a cantar Melodías de amor Porque como tú no hay otra cosa De playa y sol Y mujeres hermosas Soy caribeño Hijo de la isla del sabor Música 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 Caribeño Caribeño Soy rumbero hasta la muerte Caribeño Soy rumbero hasta la muerte Caribeño soy yo De vida preciosa Amo a mi tierra Esto es también de lo más reciente De la Spanish Harlem Orquesta Cantando el sonero de la elegancia Ray de la paz Con la dirección Y los arreglos de Oscar Hernández Por acá nos escriben Por acá nos escriben mensajería de texto Saludos a Manuel A Manuel Bueno y a Mercy Que se despiden de Venezuela el domingo Porfa Gerardo Bueno ahí está Ahí está No sabemos quién nos escribe Pero saludos a Manuel Disfrutando del programa Desde Santa Ana Amigo Aquiles Narváez Caramba el cantor de Santa Ana Muchísimas gracias hermano Que grato Don Aquiles Narváez Que bueno saber Que contamos con su sintonía Excelente persona También Bueno Increíble Ya mensajería sobre El final del espacio Saludos camarada Gracias por el saludo Acá Full sintonía Excelente el programa No sabemos quién nos escribe Ajá Oye que bueno mi comadre Inesandra Andrade Hola compa Para que me saludes A los albañiles Que trabajan aquí en la casa No me creen Vale que Mi compadre es el que está en la radio Jajá Saludos Carlos y Rodrigo Que están trabajando Déjenle en la casa bien bonita Que eso quede Bueno pero Como una tacita de plata La casa de mi comadre Así que Carlos Rodrigo Hagan un buen trabajo Y bueno Por supuesto que Nosotros estamos contentos Sobre todo también A nivel deportivo Porque El mejor equipo de Venezuela Entiéndase para que no haya Mala Mala comunicación O sea Tiburones de la Guaira Los grandiosos Tiburones de la Guaira Han tenido una remontada Exquisita De antología Y estamos ahí Metidos en la pelea Así que Al mío voy Tiburones Para encima Por acá Nos escriben Luis Carreño Hay que recordar Al mejor timbalero Con el tema Quien la tumbó De la salsa mayor Hermanito No hay chance Nos vamos Lucecita También corte y su combo Yo me levanto a bailar Yo me levanto con esa morena Voy a gozar Yo me levanto Y salgo a bailar Caballero le digo Que yo salgo a bailar Una rumba buena Yo me levanto Y salgo a bailar Esto es un entierro Con fin Todo el mundo Lo va a gozar Yo me levanto Y salgo a bailar Oye Yo me levanto Yo me levanto Y salgo a bailar Oye Mira a bailar Con una morena Yo me levanto Y salgo a bailar Oye 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 Yo me levanto y salvo a bailar Bostando en su trabuco caballero Los con huevos serios Yo me levanto y salvo a bailar Oye Miguel yo vengo cantando Mi rumba buena Yo me levanto y salvo a bailar Yo me levanto y salvo a bailar Oye Doña Maldon No quiero que vaya a llorar Esto es un encierro a la moda Y todo el mundo lo va a gozar Yo me levanto y salvo a bailar Yo me levanto, yo me levanto Yo me levanto, yo me levanto Con esa morena voy a gozar Yo me levanto y salvo a bailar Caballero yo vengo bailando Mi rumba buena Yo me levanto y salvo a bailar Porque tenemos buena energía El programa está bien sabrosito Lamentablemente Lamentablemente Saludos también a la preciosa Valeria Clementi No Camila Yo siempre le he hecho broma La preciosa Valeria Y le digo Camila Y se molesta Saludos Saludos Nos vamos Se acabó el melao Por este año Mañana vamos a estar al aire No precisamente con un programa formal Sino con una programación especial Desde las 4 de la tarde Todos los productores Así como Como una despedida Y por supuesto agradeciéndole Por un año de éxitos Y de buena Buena receptividad De buenos comentarios De camaradería De hermandad Definitivamente un año Fructífero Y eso queremos celebrarlo Todos juntos Junto a ustedes por supuesto A través de Neo Espartana 105.5 FM Única y original Les damos las gracias Siempre consecuentes también A esa gente Que nos sigue día a día De lunes a viernes A las 6 de la tarde Por www.perlavisionradiotv.com A través del mundo entero No solo nos puedes oír Sino también vernos Para que vean Como venimos Al estudio Salvador nos dice El elegante de la salsa Y bueno Eso deberíamos cambiarlo Por los mamarrachos De la salsa Gildre Gildre La operadora Nuestra maracuchita de oro Siempre sonriente Mi santa Mi arma La única maracucha salsera En esta época Y se pone salsera Ay Dios mío Para que te lo cepilléis Pues viste Maracucha salsera también No solo gaitera Nos vamos 6.54 Nos vamos Luis Felipe Roquet En la edición y el montaje Ramón Roquet Simosa En la dirección de nuestra emisora En la colaboración especialísima Del espacio Los señores Víctor Prada Vallés A quien le damos Nuevamente la bienvenida A la isla Y por supuesto Miguel Miguel Hacho Oviedo Agradecemos El apoyo Irrestricto De nuestros Anunciantes Consultorio Odontológico Geodet Gracias por el apoyo Hermano Y por supuesto A los amigos De Frigorífico Los Tavares Porque más que clientes Más que patrocinantes Son de verdad Gente amiga Que cree en lo que hacemos Y lo apoya Gracias De corazón Frigorífico Los Tavares En la avenida Joaquín Maneiro Entrando a Pampatar Frigorífico Los Tavares En carnes Satisfacción total Nos vamos Con el último Estreno Del año Esto llegó Hace apenas Una semana Lo más reciente De Los Bambam Luego De la Reciente partida De su creador El gran Juan Formel Aquí está Esta nueva producción Como tributo a él Soy Bambam La canta Mandito Nadie me pone los frenos Nadie me manda callar El universo es mi aliado Y en su medida me da El fundamento bien claro Lleno de toda verdad Llegó Bambam Llegó Bambam Ando, ando, ando Vengo huarachando Abriendo los caminos Venimos celebrando Ando, ando, ando Vengo huarachando Abriendo los caminos El de Juan me está guiando Tengo el secreto del tiempo Ando por donde tú vas Soy la canción del recuerdo Vivo de la realidad Tengo la luz coronada Sé quien me quita y me da Mezcla de los sentimientos Hago camino al andar Llegó Bambam Llegó Bambam Ando, ando, ando Vengo huarachando Abriendo los caminos Venimos celebrando Ando, ando, ando Vengo huarachando Abriendo los caminos El de Juan me está guiando Tengo que ver No se levanta contigo, que yo soy Bambam. Claro que somos Bambam, fuerte como nuestro nombre. Y en dos sílabas se esconde un imperio musical. No se levanta contigo, que yo soy Bambam. Soy trango, soy guayabera, palma, real y maestría. Soy Bambam, soy la bandera que te invita de por vida. No se levanta contigo, que yo soy Bambam. Para que seguir hablando del tema, lo que yo dejo por frío. El que lo toca se quema. Soy de mí conmigo, que yo soy Bambam. Mi rima es un aguacero, mi lírica un arsenal. Y dudo que cuba cubo me seque en el manantial. Soy de mí conmigo, que yo soy Bambam. No se puede comparar al popular y al famoso. Popular es del momento y el famoso inmortal. Soy de mí conmigo, que yo soy Bambam. Recuerda que tengo grambi, no se las vaya a olvidar. Que yo soy Bambam. Oye, que llegaron los Bambam. Que yo soy Bambam. Que yo soy Bambam. Que yo soy Bambam. Comeneje a todos los Bambaneros. Guajor Melba del primero, Pupi, Pedro Calvo, Changuito y el Toco. Y Reza, Tiña, Mandito Cuervo y el Lele. Mario Valdés, Mario Rivera, Miguel Borne, Heratola, Iba y Linares. Julio Noroña. De fuera de Cuba, si yo Bambam. Desde Oriente hasta Occidente. De fuera de Cuba, si yo Bambam. No hay quien nos pueda igualar. De fuera de Cuba, si yo Bambam. Con yeso y el sudor, sacrificio de mi gente. De fuera de Cuba, si yo Bambam. La alegría del Caimán. De fuera de Cuba, si yo Bambam. Yo sí sueno, yo sí sueno. De fuera de Cuba, si yo Bambam. De fuera de Cuba, si yo Bambam. Yo sí sueno, yo sí sueno. De fuera de Cuba, si yo Bambam. De fuera de Cuba, si yo Bambam. De fuera de Cuba, si yo Bambam. ¿Cómo dicen por ahí? De fuera de Cuba, si yo Bambam. Hasta aquí el son de Gerardo Méndez Castillo. Gracias por acompañarnos. En Nuevo Espartana, 105.5 FM. ¡Suscríbete al canal!